Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Es un grito de amor Llegas a tiempo para el martini En esta casa hace falta un picallero, ¿eh? ¿Qué estás haciendo en mi casa? Ya lo ves, preparando un martini Te prohibí que entraras aquí sin mi permiso, ¿no? Sí, solo que esta vez decidí no obedecerte Pues yo también he tomado una decisión y es definitiva Quiero que te vayas Y que no vuelvas nunca más, ¿oíste? Irene, mi amor, mi amor Extrañaba tanto tu cuerpo ¿No quieres volver a verme? Te lo he dicho mil veces Dijiste que podía venir de vez en cuando Pues cambié de opinión No puedes entrar a mi casa, ¿entiendes? ¿Por esa mujer que vino a buscarte? Devuélveme las llaves y vete Mira, cálmate Cálmate y vamos a tomar un martini Y a despedirnos como buenos amigos Estás muy alterada Voy a vestirme y otro día hablaremos No, otro día ¡No habrá otro día definitivo, Mónica! ¿Oíste? Buenas noches, mamá Qué bueno que llegaron Quiero hablar contigo muy seriamente, Diana Ahorita no, mamá Diana está muy cansada Me importa un rábano Cansado no va a tener que oírme Ya supe que anda saliendo con el ingenierillo ese Omar está muy desgustado Y con razón Tú vas a ser su esposa No me voy a casar con Omar No me voy a casar con nadie, mamá ¿Lo entiendes? Tú vas a hacer lo que yo te ordene Soy tu madre Y sé muy bien lo que te conviene Así que vas a pedirle perdón al doctor Ella quiere comenzar los preparativos de la boda ¡No habrá boda, mamá! Tú cállate ¿Por qué quieres que me case con Omar, mamá? ¿Porque te dio dinero? ¿Eh? El doctor me hizo un regalo Y eso no es de tu incumbencia Entonces, ¿por qué dijiste Que te había sacado la lotería, mamá? Estás de acuerdo con él, ¿verdad? Pero yo también tengo pena en ese entierro Y no soy un objeto No estoy en venta Y no vas a venderme por 500 mil pesos Me dijo tu mamá que ha seguido viendo a don Mario ¡Shh! Yo abro Diana Tengo que hablar con... ¡Diana! ¿Los aros? ¡Diana! ¡Sí! ¡Diana, por ti! No es lo que tú crees ¡Váyase, por favor! ¡Váyase! No, señora, hasta aquí no hable con Diana, no me voy ¿Quién es? ¡Por favor! Es que no es lo que te pasa Vayan a hablar a mi casa Antes de que tu mamá se dé cuenta ¡Ay, nela, contéstame! Es que no quiero hablar contigo ¡Por favor! ¡Es el que me trae las cosas para las quesadillas! ¡Claro que no! ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasó, nela? Diana me hizo el favor de acompañarlo a mi casa Para que me deje las cosas en la cocina Te dije que no volvieras a buscarme Diana, déjame explicarte, por favor Es que no quiero oír más mentiras ¿Pero es que tienes que escucharme? Es que no confío en ti, ¿no entiendes? Diana Déjame, déjame, pero déjame Diana, no puedes ser tan ciega Mírame Te amo, Diana Tienes que creer en mi amor Antes te creí, me mentiste No, no, no Nunca Nunca te engañé, Diana Te amo Te amo Vete No, Diana Yo nunca me separaré de ti Diana, por Dios No sigas negando nuestro amor Yo también te amo Yo también te amo Te amaré siempre Prométemelo Prométeme que nadie ni nada vuelva a separarnos Te lo juro Te lo juro Nos amaremos más allá de la vida y de la muerte Yo creo que esto es lo que voy a dar cuando venga el doctor a cenar a la casa Está riquísimo Está riquísimo ¿Siempre los vas a invitar? Nada más estaba esperando a que se aliviara la doctora Aquí están tus llaves, Nela Ya me voy ¿No vas a comer? Es que Marisela me está esperando abajo, mami Adiós Ay, ¿quién la entiende? Dijo que se sentía mal Que no iba a salir en todo el día Ay, del vino ¿Quién fuera joven? Estoy feliz, Diana Yo también Hasta se me quitó el hambre Quiero que todo el mundo se entere Que todos sepan que te amo Primero tengo que romper con Omar Está bien Pero por favor, hazlo pronto Que no haya ninguna sombra entre nosotros Nada que pueda empañar nuestra dicha Diana Quiero explicarte lo de Mónica No quiero saber nada Pero es que nunca la amé, Diana Ella sabe que yo estoy enamorado de ti ¿Volverás a verla? Le pedí que no volviera jamás a mi casa Cuando la vi, sentí que el mundo se me caía encima Nunca más Nunca más vuelvas a dudar de mi amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condenas Es un grito de amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condenas Por las noches, entre llantos